Bien, vamos a empezar una serie de vídeos para resolver los ejercicios del examen de la primera evaluación. En este primer vídeo resolveré el primer ejercicio. El primer ejercicio consistía en pasar 2 elevado a 48 bytes al múltiplo tbbyte o tera bbyte. Bien, para responder a esta pregunta hay que tener claro la tablita de múltiplos binarios. Un kilobyte binario se corresponde con 2 elevado a 10 bytes, un mega binario a 2 elevado a 20, un giga binario a 2 elevado a 30, y por fin un tera o un tbbyte a 2 elevado a 40 bytes. Por lo tanto, si partimos de 2 elevado a 48 bytes, podemos expresar esa unidad en 2 elevado a 8 por 2 elevado a 40. Acordaros que cuando tienen la misma base se suman exponentes, es decir, que hemos, por decirlo así, tomado el 48 y lo hemos pasado a 2 sumandos. Tenemos el 40, que sabemos que se corresponde con el tbbyte y el 8, y ahora solamente nos queda resolver ese 2 elevado a 8 de tbbyte. Bien, 2 elevado a 8, si hacemos las operaciones, sería lo mismo que 2 elevado a 4, por 2 elevado a 4, 2 elevado a 16 por 16, que nos daría 256. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, 256 tbbytes. Gracias. Gracias. Gracias.